Bueno, muchachos, aquí quedamos. Nosotros, recuerden que lo último que hicimos fue construir datos utilizando la representación basada en listas y representación basada en procedimientos, ¿cierto? Esa representación basada en listas y en procedimientos que requería. Entonces, voy a hacer acá un resumen. Esa representación basada en listas, las representaciones que vimos, fue en listas y procedimientos. Entonces, ¿usted qué quería, qué necesitaba aquí? Primero, construir la interfaz. ¿La interfaz cómo la construía? Mediante los constructores. ¿Los constructores qué hacían, muchachos? ¿Qué permite hacer un constructor? Mientras le bajo un poquitico el tamaño de esto. ¿No qué podía hacer con un constructor, muchachones? ¿No qué podía hacer con un constructor? Perdido, doblecito. No necesariamente el constructor permite crear el dato, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo voy a crear un árbol, ¿que acuerdan que nodo, que dentro del nodo iba el símbolo y luego iba hoja o iba nodo? ¿Sí se recuerdan de eso, muchachos? Lo que hicimos acá, que la función hoja nos permitía construir una hoja y la función nodo nos permitía construir un nodo. Eso es lo que se refiere con constructores. Permite crear. Y tenemos procedimientos observadores. Y dentro de los observadores, ¿qué tenemos? Si ustedes recuerdan, dentro de los observadores, ¿qué tenemos? ¿Se está cortando la voz, muchachos? Está pasando el señor de la mazamorra, pero no más. Parece que hay una falla. Dos observadores, muchachos, ¿qué teníamos en observadores? ¿En observadores qué teníamos? A ver. Habían dos tipos de observadores. Uno empezaba por P y el otro P comenzaba por E. ¿Lo recuerdan, muchachones, o no lo recuerdan? ¿Predicados y extractores? Exactamente. Los predicados y los extractores. Y los extractores, ¿cierto? ¿Qué hacían los predicados? Básicamente consultar el tipo de datos. Si era una hoja, si era un nodo, si era algo así. O bueno, consultar los tipos de datos de acuerdo a la gramática que nosotros teníamos. Y los extractores, pues bien, como dice el nombre, es para extraer la información de la estructura de datos. Para eso sirven los extractores. Para nada más. A partir de eso, muchachos, nosotros tenemos el área del programador. En el área del programador usted usa los elementos de la interfaz para realizar operaciones o funciones o lo que sea. Si, por ejemplo, suman los elementos de un árbol, saber si un árbol es balanceado o bueno. Eso es lo que nosotros hicimos, ¿sí? Esto es un proceso largo y tedioso. Este proceso largo y tedioso, pero ustedes lo van a tener que hacer en el taller que les voy a colocar la próxima semana. Y aterrizarlo con lo que viene. Por eso es que no coloco el taller hoy porque falta este tema para el taller 1. Que es, resulta que hay unas cosas, hay algo que nos ofrece el Dr. Rackett. Nosotros vamos a poder hacer esto, muchachos, en un solo paso. No vamos a tener que hacer esto a pie como lo hemos estado haciendo, sino que lo vamos a poder hacer en un solo paso. ¿Y cómo es ese solo paso? Vamos a utilizar algo que se llama Define Data Type. Define Data Type nos va a ofrecer todo. Nos va a ofrecer la interfaz, nos va a ofrecer los predicadores y nos va a ofrecer los extractores. Nos va a ofrecer todo en un solo paso. Eso nos tiene una gran ventaja es que nos toca hacer todo eso. Entonces, ¿cuál es la gramática de Define Data Type? Del Define Data Type tiene Define Data Type el nombre del tipo. Por ejemplo, árbol y el nombre del predicado. Usted puede colocar cualquier cosa, pero suele ser el nombre tipo con un signo de pregunta al final. Esa es la función que va a ayudarnos a saber si algo es de ese tipo. Y luego viene el nombre de la variante. Puede ser un nodo, puede ser una hoja, puede ser un árbol vacío. Y luego viene el nombre del campo y el predicado que lo cumple. Por ejemplo, nombre variante, árbol, hoja. Y el primero es el símbolo, que sería un símbolo, símbolo pregunta. Luego, hijo izquierdo, sería un árbol pregunta. Hijo derecho, sería un árbol pregunta. Eso nos permite, aparte de lo que hacíamos acá, muchachos, nos permite saber qué es cada cosa. Con esto no podíamos tener eso, porque no podíamos saber de qué tipo de dato era cada cosa, sino que lo construíamos y lo estructurábamos correctamente. Y aquí podemos controlar errores. Entonces, ¿qué pasa? Hay varias cosas que ustedes deben tener antes de yo pasar al ejemplo. Dos tipos no pueden tener el mismo nombre, tampoco dos variantes. Es decir, usted asegúrese que los nombres de los data ties sean diferentes y los nombres de las variantes sean diferentes, para evitar conflictos de funciones. Cada variante del procedimiento del constructor es creado. Si usted tiene n campos, pues el constructor va a recibir n campos y cada uno de esos campos va a satisfacer el predicado que usted le indique. ¿Sí? Y el nombre del predicado tipo, bueno, es básicamente el predicado que usted va a utilizar para esa función. Recuerde que el predicado básicamente es para preguntar si algo es del mismo tipo. Entonces, antes de seguir con este ejemplo, vamos a hacer el ejemplo del árbol. Si ustedes recuerdan esta gramática, muchachos, vamos a volver acá. Esta gramática fue lo que nosotros hicimos la última clase. Y cómo vamos a construir esta gramática. Entonces, aquí tengo esta gramática. Entonces, vamos aquí al código. Entonces, vamos a construir esta gramática. Aquí la tengo. Voy a ponerla un poco más pro. Acá. Bien. Entonces, un árbol B, un árbol binario, es este tipo, es una hoja que es un entero o un nodo que es un símbolo seguido de un árbol de dos árboles. Hijo izquierdo, hijo derecho. ¿Sí o no? Esto, pues, ya hace parte de lo que hemos visto. Entonces, ¿cómo voy a usar Define Data Type? Es muy sencillo. Define Data Type. ¿Cómo se llama el tipo de dato? Árbol B. Dele un nombre a la función predicado. Usualmente, árbol B, ahí está. Eso, esto aquí es arbitrario, pero pues yo lo sigo de esta forma. Ahora bien, ¿cuáles son los casos que tiene? El primer caso es una hoja. Y que tiene un dato que es un qué? Entero. Miren cómo lo construí acá. El nombre del dato es hoja y esto aquí es arbitrario. Si el nombre de la variante es hoja, porque aquí lo dice y esto, pues yo le puedo poner X, puedo poner A, pero pues como vea yo saber, le pongo dato que es un número. Luego, ¿qué pasa? Viene el caso nodo y el caso nodo tiene, primero, un valor que es un símbolo. Luego, luego viene un hijo izquierdo, es un árbol B. Miren que utilizo el mismo de aquí, miren acá, utilizo este mismo. Y luego tiene un hijo derecho, que es un árbol B, ¿cierto? Y acá cierro nodo y finalmente cierro el Define Data Type. Entonces, ¿esto qué me va a ofrecer? Esto me va a ofrecer todo, los constructores, los extractores y los predicados. Yo ahora les voy a mostrar cómo puedo estructurar. Entonces, si recuerdan del ejemplo pasado, muchachos, aquí debe estar el ejemplo, el ejemplo de la clase pasada, FLP, que eso fue el 15 de diciembre. Veamos, implementación de árboles con procedimientos, dígame. Con una preguntita. Sí. Pero ahí me código. Porque en el nodo en valor va a ser un dato tipo símbolo. Ah, ok. Porque el árbol, aquí mira, el primero es un símbolo, ¿lo ves? Eso es de la gramática. Ah, de acuerdo a la gramática. Ah, ya listo. Sí, sí, sí. Sí, eso es de acuerdo a la gramática. Entonces, esta es la implementación que hicimos en la última clase que vimos. Y miren, yo hice aquí, los constructores hicieron absolutamente todo. Y miren, aquí está el árbol y yo voy a definir este ejemplo. Miren acá. Voy a definir este árbol 1. Y lo puedo definir de la misma manera. Y observen acá. Voy a definirlo de la misma manera. Entonces, miren lo que va a pasar. Miren acá. Mientras yo respete, muchachos, miren acá que él me dio automáticamente. Miren acá. ¿Qué pasó? Yo copié y pegué. ¿Se acuerdan de este árbol que yo definí en clase, no? Esto lo definí en la última clase que vimos. Y que yo lo definí usando los constructores, acá. Que los constructores eran nodo y hoja, ¿no? Y miren, yo, este datatime me los ofrece automáticamente. Aquí viene una de las primeras razones para utilizar, este, para utilizar esta, el doctor Raquel. Miren que aquí ya no tenemos que construirlo. Ya Define Datatime nos ofrece todo. Y entonces, miren, nodo, nodo, idas. Y miren la representación interna que va a usar. Miren lo que va a ser árbol 1. ¿Qué ven ahí ustedes? ¿Qué ven ahí, muchachos? ¿Qué pillan ahí? ¿Si es claro cómo viene el árbol o no se parece a nada? Probe, pues, según lo que estoy viendo, se construye primero la raíz y después de izquierda a derecha cada uno de los hijos o de los nodos. Hasta llegar a la última que es la hoja. Sí, y de hecho, pues, sigue esta gramática. Si ustedes ven, esto sigue la gramática que un nodo espera tres cosas. Entonces, un nodo espera un símbolo que aquí está un hijo izquierdo y un hijo derecho. Y el hijo izquierdo es un nodo y el hijo derecho es un nodo y, bueno, tienen su propia estructura. Entonces, muchachos, hay algo que ustedes deben de ver y adicional a eso. Si yo acá meto una cosa diferente, por ejemplo, un 1, miren lo que va a pasar. ¿Qué me dicen? ¿Qué pasó ahí cuando metí algo que no debía llegar, muchachos? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ven? ¿Qué pasó? Pues que ahí, en este caso, metió una variable de tipo número, pero lo que está esperando en sí es un símbolo. Es un símbolo. O sea, que nos controla los errores, cosa que no tenemos acá. Porque yo perfectamente acá puedo meter un 1 y él igual me lo va a validar. Entonces, control de errores, miren. Igual me lo valida. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene el uso de la data y también los controla los errores. Porque podemos decir qué tipo de cosas esperamos en cada uno. Entonces, este es el caso de un árbol binario. Miren cómo ya, y ya nos da todo. Y ahora les voy a explicar cómo podemos usar los extractores. Los extractores se usan de una manera un poco distinta. Está fallando la luz en mi casa. Lo bueno es que tengo el router conectado a una OPS. Bueno, en fin. Entonces, acá, muchachos, si ustedes pueden ver, ¿cierto? Yo ya los constructoros automáticamente me los dieron. Eso es una gran ventaja. Porque pues ya ustedes no tienen que... Pero esperen, yo cierro esto, que no lo vaya yo a tocar. Ya ustedes tienen la ventaja de que no tienen que hacerlos. Esa es una de las ventajas del DataTile. Y de hecho, cuando veamos ese LG, que ese LG está explicado en los videos, y básicamente todo esto se va a resumir aún más. Entonces, bien, muchachos, en el caso de árbol binario, pues ustedes construyen el DataTile de esta manera. Lo voy a dejar aquí expresado en las diapositivas. Entonces, básicamente, es esto. Y la ventaja que ustedes tienen con el DataTile, muchachos, es que es muy seguido a la gramática. Prácticamente es transcribir la gramática. Si ustedes notan, es transcribir la gramática. Básicamente es mirar, bueno, el nombre de la variante, los datos que recibe, y acá exactamente lo mismo. Es una de las ventajas que ofrece eso. Otro ejemplo, muchachos, es del cálculo lambda. Acuérdense que el cálculo lambda tenemos bar expression, lambda expression y app expression, ¿cierto? Entonces, en el caso de bar expression, pues tenemos ID, es un identifier, un símbolo, básicamente. Lambda expression es un identifier. ID identifier, el cuerpo es body, y el cuerpo es un ls expression. App expression, tenemos que el redor es un ls expression, y el RAM también es un ls expression. También podemos tener esto. También podemos tener esto. Como ejemplo, voy a crear un nuevo archivo para hacerlo. Entonces, básicamente, ¿cómo hacemos el data tie? Ah, bueno, aquí está el define data tie, ¿no? Quiero es la gramática. Voy por la gramática que está acá arribita. Quiero la gramática realmente. Aquí está. Vamos a ver si la dejé por acá arriba. Aquí está, aquí está la gramática. Prefiero la gramática. Entonces, bueno, entonces, vamos a borrar eso y lo ponemos más bien así. Entonces, ¿cómo hago esto? Define data type. Entonces, viene ls expression, el nombre del predicado lo va a poner la misma, con signo de pregunta, eso es por convención, pero igual usted puede poner el nombre que quiera. El primero es bar expression, y el bar expression recibe un dato que es un identifier. Obviamente, eso va a fallar. Ahora, ahorita lo arreglamos. Luego, lambda expression, tiene la palabra lambda, bueno, que es un identifier. Entonces, él recibe un identificador y un ls expression. Entonces, recibe el bound bar, la variable ligada, que es un identifier. Y recibe un cuerpo que es el, un ls expression. Miren que acá vuelve acá, se re-alimenta acá, un ls expression. Y finalmente tenemos el app expression, que tiene un raylor, que es un ls expression, y un run, que es un ls expression. No hemos hecho nada más. Y acá lo podemos probar. Y de hecho, bueno, va a dar con identifier pregunta, ¿cierto? Entonces, a veces cuando pase eso, uno puede definir una función, ¿cierto? Que vuelva falso o verdadero. Esta recibe un dato, y básicamente lo que me pregunta es si x es un símbolo, ¿cierto? Como para respetar un poco el libro. Bueno, aquí ya haría la función. Entonces, bien, muchachos. Y, ¿cómo podemos construir eso? Nosotros podemos utilizar algo de la clase pasada. Vamos a ver si tengo ls expression, definición de ambientes, implementación usando interfaces. A ver si lo tengo acá. Aquí lo tengo. Miren que aquí tengo los constructores. Aquí tengo absolutamente todo. Esto es donde ocurre libre ligado. Y voy a colocar estas expresiones, ¿cierto? Estas expresiones eran las que yo quería rescatar. Esto viene, pues, de material anterior. Y vamos a hacer algunos ejemplos. Miren, aquí no haría el error. Vamos a ver. Miren. Básicamente las copilas, ¿qué? Vamos a ver, expresión 1. Miren, expresión 2. Y expresión 3. Ahí ya las tenemos. Y miren que obedece en la gramática. Yo sencillamente copié lo que estaba en los ejemplos de la clase pasada. Yo no he hecho nada más. Entonces, bien, muchachos. Ya aquí miren que esto nos ofrece los constructores de forma automática. Bastante ventajoso. Bueno, aquí hay algunas. Entonces, muchachos. Este es el caso de Occurs Free en la representación de listas. ¿Sí se acuerdan? Que el KDR y eso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí, aquí. Ah, no. Esto es del anterior. Esto me devolví bastante. Entonces, muchachos. Bueno, aquí viene el caso de listas. Este es otro ejemplo. Esta es una lista de listas. Entonces, bueno, tenemos la lista vacía. Tenemos la lista no vacía. Que está una lista de listas de símbolos. Entonces, el primer elemento es una S-expression. El segundo elemento es una S-list. Y S-expression, pues, viene siendo, pues, estilo lista. Que contiene un símbolo que es un símbolo o una lista de símbolos. Que es básicamente una S-list. OK. No hay ningún problema ahí. Bien. Esto normalmente no importa. Entonces, bien, muchachos. Resulta que vamos ahora a hablar de los extractores, ¿no? Resulta que los extractores vamos a utilizarlo con una función que se llama Cases. Cases nos permite, muchachos, extraer la información. Por ejemplo, vamos a hacer una función para sumar los nodos, los nodos hoja. ¿Correcto? Vamos a sumar estos nodos hoja. Entonces, ¿cómo le hago? Define, sumar hojas. Entonces, sumar hojas. Esto, ¿qué es recibir? Un árbol. Y miren, ¿qué dices? ¿Qué tipo de dato voy a verificar? ¿A quién es la tata y lo llame? Arbol B. ¿Y a quién voy a verificar como árbol B? A-R-B. ¿Sí? Y ahora viene el primer caso. Si el caso es una hoja, ¿cierto? Es una hoja, él va a recibir un número. ¿Cierto? Que es el que está allí contenido. Entonces, para sumar, en el caso que sea una hoja, ¿qué haría devolver yo, muchachos? Sí, Juan David, exactamente. Todo lo que hemos hecho a pie, lo reemplaza a ese Define Data Time. O sea, eso es una forma resumida de hacerlo, mucho más eficiente. Entonces, muchachos, acá, en el caso de hoja, en el caso que sea una hoja, si quiero sumar los elementos de un árbol, ¿qué haría devolver? Solo tengo una hoja. ¿Qué haría devolver? La hoja. O sea, haría devolver el número que extrae. Una hoja que contiene un número y extraemos el número. Y el siguiente caso es el nodo. El nodo contiene una llave, contiene el hijo izquierdo y contiene el hijo derecho. ¿Cómo yo sé que son tres datos? El Cases corresponde con este. El primero, la hoja solo contiene un dato. Y el nodo contiene tres. Entonces, por eso lo estoy haciendo acá. Uno y aquí hay tres. Bien, muchachos, ¿qué voy a hacer en el caso que tenga un nodo? Voy a hacer yo para sumar los elementos. Tomando en cuenta que tiene esta estructura, ¿qué debería hacer yo? ¿Iterar? O sea, ¿una recurrencia? Correcto. Entonces, tomo la suma de quién. De sumar hojas con quién. ¿Con el hijo? Izquierdo. ¿Y sumar hojas con quién? ¿Con el hijo? Derecho. Básicamente. Y miren lo sencillo que sale. Y aquí ya no me tengo que preocupar por nada porque esto automáticamente me extrae la información. O sea, el Cases me permite extraer la información. Y observemos un ejemplo. Por ejemplo, sumar hojas de árbol 1. Y miren acá lo que va a pasar. Ah, bueno, aquí me equivoqué. Ahí está ya solucionado. Entonces, sumar hojas de árbol 1. Y miren, 41. Y obtengo lo mismo que en el otro caso. Por ejemplo, vamos a buscar el máximo. Define. Buscar máximo. De el árbol. Entonces, esto recibe un árbol. ¿Cierto? Bueno, esto recibe el máximo. Entonces, Cases ARB. Perdón, Cases Árbol B ARB. Entonces, vamos a ver. En el caso que sea una hoja, ella recibe un número. Usted puede poner aquí X si quiere. Pero bueno, yo le puse acá el número. ¿Cuál es el máximo en una hoja, muchachos? ¿Cuál es el máximo en una hoja? Si yo estoy, solo el árbol es una hoja. ¿Cuál sería el máximo? El mismo valor de la hoja. El mismo valor de la hoja. Aquí no hay nada más que hacer. ¿Cierto? Ahora, en el caso de un nodo. ¿Cierto? Aquí me toca ya utilizar una función. Me toca utilizar un LED. ¿Para qué? Para averiguar el máximo del hijo izquierdo. El máximo del hijo izquierdo sería buscar máximo. Bueno, el nodo, olvidé. Llave, hijo izquierdo, hijo derecho. Entonces, busco. El buscar máximo, el hijo izquierdo. Y el máximo del hijo derecho. Entonces, busco el máximo en el lado derecho. O sea, lo busco en alguno de los dos lados. ¿Y luego qué hago? Ahora, sencillamente condiciono, aquí afuera, que si mayor máximo izquierdo, el máximo derecho. Entonces, ¿qué haría de hacer? Aquí devuelvo el máximo izquierdo. En otro caso, devuelvo el máximo derecho. ¿Cierto? Entonces, si cumple esta condición, devuelvo el máximo izquierdo. Si no, pues devuelvo el máximo derecho. Y acá, ya he terminado. Miren lo sencillo que viene siendo esto. Y, bueno, aquí me falta cerrar la definición. Miren lo sencillo que viene siendo esto. Y aquí viene el caso de buscar máximo del árbol 1. Y observen. Me devuelve 11. Y ustedes ven, ¿qué pasa con el uso de estas funciones? ¿Ven qué diferencia ven con respecto a lo que habíamos hecho antes? ¿Qué diferencia ustedes ven con el uso de estos extractores? ¿Qué diferencia ven? ¿Qué diferencia ven con esos extractores, muchachos? Es menos código. Es un poquitico más de abstracción, pero es mucho menos código y mucha menos preocupación. Yo no tuve que hacer ni constructores ni extractores. Nada de eso. El define data type me ofrece todo lo que necesito entre define data type y los cases. Me ofrecen absolutamente todo. Ahora bien, vamos aquí en el caso de este ls expression, ¿cierto? Este ls expression, pues lo que yo recuerdo es que puedo preguntar si una variable es libre o ligada, ¿no? Si, perdón, si una variable está ligada. Si la variable está ligada, entonces define ligada. Entonces vamos a ver si una variable está ligada. Entonces, la variable va a recibir una expresión tipo lambda y va a recibir un symbol. Entonces, ¿qué dices? Entonces, el primer caso de este es un var expression. Y el var expression tiene un dato, ponemos el ID y preguntamos si es igual, ¿verdad? Que aquí symbol pregunta no sirve, si es igual el ID al símbolo. Eso es todo. Recuerden la primera regla. Si una variable está ligada, ¿cierto? Si la variable está ligada, entonces, si es un var expression, o sea, el primer caso, yo pregunto si el símbolo que busco es igual a este de acá. Luego viene el segundo caso. Vamos a ver, aquí me falta cerrar un paréntesis. No, yo estoy bien. Luego viene, muchachos, pero porque no ajusta, no entiendo. Esto diría, ¿ve? Qué raro. Porque es que esto, vamos a ver si hay algo mal cerrado, ¿no? Porque aquí el var expression lo tengo bien. Ajá. Luego viene, bueno, no me gustó cómo quedó, pero no me puedo quejar. Luego viene lambda expression. El lambda expression tiene dos cosas. Tiene el bombar, ¿cierto? Y tiene un cuerpo. Es el cuerpo. Entonces, ¿yo qué debo preguntar? ¿Debe cumplirse que no sea igual a lo que está en el ID, ¿cierto? Que esto no sea igual y que tampoco esté ligada acá. Entonces, pregunto por ligada en el cuerpo, ¿cierto? Esa es la famosa recursión que se hacía en ese caso. Sigo sin entender eso porque no se corre. Bueno, y finalmente tenemos app expression. Y app expression tengo el raydog y tengo el ray. Entonces, ¿qué es pasar? Puede estar... Ah, creo que esto era libre, ¿no? Creo que era ocurre libre. Entonces, ajá, esto es ocurre libre. Así está mucho mejor. Entonces, debe ser que sea diferente a la variable del bo y que ocurre libre en el cuerpo. Y acá, ocurre libre en el raydog. Y ocurre libre en el raydog. Y aquí cierro totalmente la función. Y miren, ese ocurre libre. Si ustedes lo recuerdan, muchachos, ese ocurre libre. Está por acá. Por acá debe estar. Este ocurre libre. Miren todo esto lo que había que hacer. Que había que usar esos extractores y todo eso. ¿Sí recuerdan, muchachos? Entonces, ya con el que hice se simplifica muchísimo. Entonces, vamos a ejecutarlo. Ah, ya sé que me faltó. Entonces, esto es un lc expression. ¿De quién? De expression. Eso era lo que me faltaba. Ahora sí. Bombar ID. Yo lo llamé símbolo. Yo lo llamé, fue símbolo. Ok. Entonces, bien. Y aquí ya lo tengo. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Aquí X ocurre ligado o libre o ligado, muchachos? Sí. ¿Ocurre libre X ahí? ¿Ustedes qué me pueden decir? De acuerdo a lo que hemos visto. A ver, ¿qué haría esto, verdadero o falso? Creo que ¿cuáles son las condiciones para decir cuándo ocurre libre? Si es un bar expression, tiene que ser igual a la variable. Si es un lambda expression, tiene que ser diferente a la variable bound, o sea, la variable que está en el lambda, y debe ocurrir libre también en el cuerpo. Y en el caso de app expression, es que ocurra libre en el primero o ocurra libre en el segundo. Entonces, de acuerdo a esta expresión de acá, muchachos, ¿ocurre libre o ocurre ligado acá, en esta primera? Entonces, ¿qué me pueden decir? ¿Ocurre libre o no ocurre libre? ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Por qué ocurre ligado? Sí, efectivamente esa es la respuesta, pero ¿por qué? No es por el bar expresión, miren aquí el lambda. ¿Qué pasa con este lambda aquí, muchachos? ¿Qué pasa aquí con este lambda? ¿Lo ven? ¿Qué pasa aquí con este lambda? Miren aquí, ¿aquí quién está? No es que esté en el cuerpo, sino que está en la variable. Bueno, ¿ocurre libre? Me equivoqué, aquí va el signo de preguntas. Bueno, esa es la expresión, efectivamente es falso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Será que ya ocurre libre o no en la expresión de ustedes que dicen? ¿Ya ocurrirá libre? Tampoco porque está dentro del lambda. Bueno, aquí tuve un error en el llamado recursivo porque olvidé colocar el símbolo. No hay problema. Efectivamente, no ocurre libre. Miremos en la expresión 2. Muchachos, en la expresión 2, ¿qué quiso ocurrirá libre? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué quiso ocurrirá libre? Díganme qué piensan. ¿Por qué ocurre libre en expresión 2? ¿Por qué ocurre libre, muchachos? Díganme... ... Gracias. Porque vean, esto es una ppExpression, tiene que ocurrir libre aquí o ocurrir libre acá. Acá no podemos decir nada porque realmente, ah bueno, aquí sí podemos decir, miren, aquí no está, aquí no está y aquí sí está. Si está en un varExpression, muchachos, si está en un varExpression y es la misma variable, ocurre libre. Y miren acá, acá también ocurre libre, o sea, ocurre libre acá o ocurre libre en ambos lados. Y aquí me faltó de nuevo el símbolo, eso es lo bueno de probar, que uno a veces se da cuenta de los errores. Entonces, efectivamente ocurre libre. Y bueno, y ustedes pueden analizar de esta manera. Por ejemplo, en este último, en Expresión 3, ocurrirá libre X, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? Sí, porque ocurre libre en este, o sea, ¿debe ocurrir libre aquí o ocurrir libre acá? Analicemos este primer lambda. Si usted se mete hasta el fondo, usted va a encontrar que está en un varExpression, ocurre libre. Y en una ppExpression, usted va a encontrar, ¿ocurre libre acá? Sí, pues miren que está en un varExpression, ocurre libre acá. ¿Qué podemos decir de Y en esta? ¿Ocurrirá libre? Efectivamente, no ocurre libre. ¿Y qué podemos decir de Z, finalmente? ¿Ocurrirá libre o no ocurrirá libre? Tampoco, correcto. Bueno, entonces miren, yo solamente usando los cases, pude establecer esto. Miren lo súper útil que es esto, ¿sí? Porque pues, ya no tengo que pensar en constructores ni en extractores, sencillamente hago mis cases. Entonces, de acuerdo a la gramática, esto básicamente es una definición que damos aquí en el Define Data Tie y pues facilita muchísimo el uso. En lugar de ponerse a hacer constructores y todo ese proceso que hacíamos al principio, entonces ya sencillamente todo lo unificamos con Define Data Tie. Y eso ya, ustedes pueden hacer las funciones que ustedes quieran. De hecho, el enfoque de ya con eso, pues completamos la información del taller que necesitábamos. Entonces, miren eso. Miren este caso del árbol binario, ¿cierto? Yo ya tengo el árbol binario. Miren el caso de la suma de las hojas. Básicamente, pues, como les mostré. Y miremos en el caso de ambientes. En el caso de ambientes, muchachos, recuerden que es la función Apply M. ¿Se acordaban en los ambientes, muchachos, qué hacía esa función Apply M mientras busco la gramática? ¿Qué hacía esa función Apply M en los ambientes? ¿Qué hacía esa función, muchachones? Este, no, este es DLS Expression. Voy a buscar la de ambiente, debe estar por acá arriba. Depende, Juan David. Yo a veces pregunto específicamente por algún método. De pronto, es bueno que se aprendan los métodos. Igual en el taller les toca implementar los tres, ¿no? Yo pido en el taller los tres. Bueno, mientras vuelvo, muchachos, ¿sí se acuerdan para qué su vida sea función Apply M en los ambientes? Bueno, vamos a hacerlo después de esto. ¿Sí lo recuerdan o no? Muchachos, recuerden que, ¿para qué sirve un ambiente, muchachos? ¿Para qué sirve un ambiente? A ver, ¿qué utilidad tiene? ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué utilidad tiene un ambiente, muchachos? ¿No sirve para pasar funciones? No, ¿incorrecto? Por acá yo tengo un ambiente que tenía guardado anteriormente, un ambiente definido. Ambientes, ambientes. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿para qué servía un ambiente, muchachos? ¿Para qué utilidad tiene? Y aquí creo que aquí lo pueden recordar. ¿Para qué sirve eso? Sí, tiene que ver con el alcance de variables, ¿correcto? El ambiente es un... La playa en busca una variable, el ambiente devuelve su valor. Sí, Paula, totalmente correcto. Eso es lo que hace esa función Apply M. Y un ambiente sirve para almacenar variables, muchachos. Estos ambientes, a partir de la próxima clase van a... Próxima clase, no. A partir dentro de dos semanas, estos ambientes van a ser vitales para lo que vamos a hacer. Entonces, es muy importante, muchachos, que le presten atención a este tipo de datos. Efectivamente, los ambientes van a ser los lugares donde vienen las variables. Y ahora les voy a hacer la extensión de la gramática de esto para que una vez lo tengamos claro. Entonces, muchachos, entienden que es un ambiente vacío, no contiene nada. Una extensión, contiene un identificador, un valor cualquiera y un ambiente donde extiende. Un ambiente extendido va a contener dentro de sí un identificador, un valor y un ambiente donde extiende. Y eso nos va a ayudar muchísimo, sobre todo cuando vamos a implementar ligadoras locales y procedimientos para tener esto bien. Bueno, entonces voy a copiar esto. Es básicamente lo que necesito. Voy a crear un nuevo archivo y copio esto acá. Y esto lo mato porque no lo estoy capaz de modificar. Entonces, vamos a definir la gramática. Define environment. Bueno, ambiente, llamémoslo ambiente. Define data type. Ambiente, bueno. Esto, ambiente pregunta. Y viene el primer caso. Que se llama entiend. Entiend, pues no tiene nada. Y luego tenemos extend end. Entonces, tengo primero un identificador que es un símbolo. Identificador es un símbolo. Luego tenemos un valor, ¿cierto? Tenemos un valor. Ese valor, vamos a decir que es un skin value. Vamos a ver qué es eso. Y luego tenemos un environment. Voy a llamarlo on-end, que es un ambiente, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. Voy a definir skin value. La siguiente forma. Lambda. Esto recibe un dato y siempre esto me vuelve true. ¿Sí? Es cualquier cosa que acepte skin, básicamente. Lastimosamente no puedo poner true allá arriba. Entonces, me toca de esa manera. ¿Listo? Entonces, de esa manera yo puedo construir un ambiente. Y miren, yo voy a utilizar este código que saqué y este código debe de ser mismo. Sin ningún problema. Entonces, vamos a definir el ambiente E. Entonces, el ambiente E, si ustedes lo ven, va a estar acá. Miren acá. Aquí está mi estructuración de ambiente. ¿Sí? Esto, ahorita vamos a ver que se llama árbol de citasis abstracto. Entonces, tenemos aquí el ambiente. Miren que yo copié y pegué. Porque respeté los nombres de los constructores. Si yo los cambio, pues toca cambiar aquí. Entonces, miren, muchachos. Vamos a definir la función. De la función de applyM. ApplyM básicamente sirve para buscar una variable en un ambiente. Entonces, define, applyM. Y tenemos lambda. Él va a recibir un ambiente y va a recibir una variable que ando a buscar. ¿Correcto? Entonces, ¿qué dices? ¿Qué pasa, muchachos? En TN no tiene nada. ¿Qué pasa, muchachos, si encontramos un ambiente vacío? ¿Qué deberíamos de decirle al usuario? ¿Qué deberíamos de decirle al usuario? Llega un ambiente vacío. Y esta busca una variable. ¿Qué deberíamos de decirle al usuario? ¿Qué deberíamos de decirle? Que la variable no está. Que la variable no está. Entonces, EOPL error. No es un mensaje error. La variable que busca no se encuentra. Entonces, la variable que usted busca y aquí colocamos la variable. ¿Listo? La variable que lo pegamos al mensaje error. Y hay una cosa que olvidé. AMP debe ser un ambiente. Ambiente AMP. ¿Listo? Eso era lo que faltaba. Por eso es que me señala ahí. Listo. Luego viene el caso de ambiente extendido. En el caso de ambiente extendido, él recibe un ID, un valor y un ambiente donde les tiene. ¿Cierto? Bien. ¿Qué hacemos? Entonces, preguntamos. Si es igual, perdón, si es igual el ID que ando buscando con la variable, entonces quería devolver, en caso que sean iguales. En caso que es exactamente lo que usted busca. Querían de hacer ahí. ¿Qué es lo que usted busca? ¿Qué es lo que usted busca? ¿Qué es lo que usted busca? ¿A ver, muchachos? ¿Me pierden? Exactamente. Pues, como es lo que ando, entonces devolvo el valor. En otro caso, pues, haga una búsqueda recursiva. ¿Pero sobre quién? Sobre el ambiente anterior. Sobre el ambiente anterior y le envío la variable que ando buscando. Eso es todo lo que debería hacer. Y ahí ya terminé. Mira lo sencillito que fue. Utilizando los cases. Y bueno, entonces, voy a buscar en el ambiente E. Miren que simplemente copié y pegué. Voy a buscar, ¿qué variable? Busquemos X. Debería devolver 7. Y en Y, si busco Y, debería devolver 8. Porque es el primero que alcanza. Devolver 8. Y, si busco una variable que no está, por ejemplo, un J, debe darme un mensaje de red. La variable que busca no se encuentra, J. Entonces, miren lo útil que es esto. Y la recursión, pues, es bastante sencilla. No hay que ponerse a pensar, bueno, ¿qué extraigo? ¿Qué saco? Sino, pues, que yo sé que allm es un ambiente. Entonces, yo se lo puedo volver a enviar a la función sin ningún problema. Entonces, bien, muchachos. Acá, miren que ya pude hacer la función applyM fácilmente. No sé si tienen dudas aquí, muchachos. No sé si tienen dudas. Antes de seguir. Siempre y cuando usted tenga la gramática, Juan David, sí. Siempre y cuando, o sea, esto siempre obedece a la gramática. Si usted puede transcribir la gramática mediante defineDataType, puede hacerlo sin ningún problema. ¿Listo? Siempre y cuando esté escrito en la gramática. Voy a hacer una extensión de una vez, que no está aquí en el libro de ellos, hacen un salto horrible. Es sobre eso. Entonces, vamos a hacer una extensión de esta gramática. De esta gramática acá. Un ambiente, ¿cierto? Un environment. ¿Van a ver cómo lo llaman acá? Bueno, un ambiente, voy a ponerlo así en españolete. Un ambiente tiene el caso de ambiente vacío. Ambiente vacío, ¿cierto? Pues no hay nada. No hay nada aquí. Ambiente vacío. Y luego tengo el caso de ambiente extendido. Pero voy a hacer un cambio. Ambiente extendido. Voy a hacer un cambio. Lo primero es que esto va a contener, es una lista de identificadores. Y una lista de valores. O sea, ya vamos a poder guardar más de una cosa. Tenemos una lista de valores. Y finalmente tenemos un ambiente. En que lo coloco entre corchetes para indicar que son tipos. Entonces, ya vamos a manejar, es una lista de identificadores. Vamos a manejar, son listas. ¿Sí? Esto es lo que voy a hacer el cambio. ¿Por qué en el interpretador se manejan, son listas? Entonces, esta definición va a cambiar un poquito. Que, bueno, voy a utilizar los mismos nombres. Voy a utilizar... No, utilicemos estos nombres. No creo que haya mayor problema. Vamos a utilizar ambiente extendido y ambiente vacío. Bueno, tenemos aquí ambiente vacío. Es lo mismo, muchachos, solo que le cambio el nombre. Como para hacerlo semejante al proyecto. Bueno, tengo un ambiente vacío, extendido. Pero yo voy a hacer una cosa. Voy a, en lugar de esto, voy a manejar, es una lista. X, Y, Z, cuyos valores son 1, 2, 3. Esto está sobre un ambiente extendido. Que tiene, por ejemplo, ABC, con valores 4, 5 y 6. Tengo que colocarle aquí lo de lista simbólica antes de que se me huele. Y, finalmente, hay un ambiente vacío. ¿Hay algún problema con ese cambio que hice, muchachos? Me avisan. ¿Hay algún problema con eso? Bueno, aquí ya definí y aquí definí. Voy a cambiarlo así. ¿Listo? O sea, que ahora lo que voy a hacer es tener la posibilidad de guardar más de una variable. Ya en esta implementación de acá, solo guardamos una variable a la vez. Ahora yo quiero que sean varias variables. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el interpretador? Esta es la gramática que vamos a utilizar en el interpretador de clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos, con el cambio que hice? ¿Es claro el cambio que hice? ¿Qué es lo que voy a hacer en el interpretador? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el interpretador? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el traduado? Gracias. Exactamente, exactamente, o sea, ya en lugar de colocamos, aquí variable por variable vamos a colocar, son ya agrupadas, y eso nos va a permitir pues tener más de una variable en un ambiente, eso va a ser súper útil para lo que viene. Entonces muchachos, vamos a tener ahora que esta gramática va a cambiar un poquito, entonces yo voy a utilizar estos nombres, pues yo le puse en español, pero pues si ustedes los quieren pueden poner en inglés, básicamente cambié esto, y miren lo que va a pasar, miren lo que va a pasar. Entonces voy a tener esta gramática, correcto, entonces define data type, miren lo que va a pasar, ambiente, y le voy a poner ambiente pregunta, lo mismo, primer caso, ambiente vacío, ahí no hay nada que hacer, ahora ambiente extendido. El ambiente extendido que va a tener, primero, una lista de identificadores, voy a ponerle lista de identificadores, le puse así porque quise, y esto viene siendo, miren, un list of, así yo represento las listas, miren el cambio que hubo. Esto aquí únicamente yo le puse símbolo, ¿sí lo ven? Pero cuando yo necesito que sean listas, le coloco list of, y el predicado que necesito. Luego vienen los, lista de valores, es un list of, skin value, ahorita voy a crear la función, y finalmente un ambiente. ¿Vieron la diferencia muchachos con el cambio que hice? Cuando quiero son listas, miren, cuando quiero que sean listas, miren el cambio que hice, frente a lo que tengo acá. Yo acá tengo sencillamente símbolo, skin value, bueno, me robo esta función. Entonces, ¿sí pillan allí la diferencia muchachos? Que ahora utilicé list of, list of acá, ¿pillan? Muchachos. Listo, ¿ahora qué voy a hacer? Sencillamente voy a copiar esto, ya esto no me sirve, me sirve el que yo acabo de hacer acá, y pues yo voy a crear ese nuevo eje. ¿Sí? Pues lo creé de esa manera, pues, igual puedo meterle más ambiente y más ambientes, pues eso ya es a gusto, pero pues creo que hasta ahí es suficiente. Bueno, y me falta aquí cerrar, esperen, me falta aquí cerrar eso. Listo. Entonces, vamos a que, bueno, aquí está, miren, aquí está representado el ambiente E. Ahora voy a definir apply M. Entonces, cambia un poquito. Entonces, define, apply M, entonces, esto recibe un ambiente y una variable que ando buscando. Primero, ¿qué dices? Ambiente AM, o sea, AM viene siendo un ambiente, miren cómo relaciono el tipo y la variable que quiero consultar. Ahora bien, si es un ambiente vacío, el ambiente vacío pues no tiene nada, y pues básicamente es copy paste de esto de acá, de OPL, bueno, la variable que busca no la encuentro. ¿Listo? La variable que busca no la encuentro. Ahora, ¿qué viene? Ambiente extendido. El ambiente extendido, ¿qué va a tener? Tiene almacenado la lista de identificadores, la lista de valores y tiene almacenado el ambiente del cual él extendió. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Me va a tocar utilizar una función recursiva para buscar dentro de la lista. Entonces, ¿qué voy a hacer? Abro un lettrek. Recuerden, cuando necesito funciones recursivas, puso lettrek. Y en lettrek voy a crear una función que se va a llamar buscar, sí, buscar variables. Buscámosle buscar variables. Lambda, él va a recibir una lista de identificadores, una lista de valores y va a recibir el ambiente anterior. ¿Listo? Él va a recibir esas tres cosas. Entonces, ¿qué pasa, muchachos, si la lista de identificadores está vacía? ¿Qué puedo decir después de haber realizado la búsqueda? Si la lista de identificadores está vacía, ¿qué va a pasar? Quería hacer él. Busqué en esta lista, XYZ. Estoy buscando una A. ¿Qué haría hacer él? Si estoy buscando acá, ¿qué haría hacer él, muchachos? No lo encontré aquí. ¿Dónde he de buscar? No lo encontré en este XYZ. ¿Dónde debería seguir buscando? En el ambiente anterior. En el ambiente anterior. Entonces, eso es un llamado recursivo. ¿A quién? A apply M. ¿Con quién? No con el ambiente actual, sino con el ambiente anterior. Y le envío la valiente. Listo. Ahí ya solucioné. En otro caso, muchachos, debo preguntar si el card de LID es el símbolo que ando buscando. Si el primero de la lista es el símbolo que ando buscando, ¿qué haría de volver? ¿El primero de la lista de valores? El primero de la lista de valores. No hay nada más que hacer ahí. Y en otro caso, ¿cierto? Hago el llamado recursivo con quién? Con buscar var, pero le envío los CDRs. El AD, el CDR de LVAL, y le envío el ambiente anterior. ¿Listo? Y aquí cierro la variable. Entonces, busco... Esta función es para buscar dentro de la lista. Si no está, entonces ya haga el llamado recursivo con el ambiente anterior, porque pues no está en este ambiente actual. Luego cierro el área de definiciones del lettrek. Y finalmente invoco esta función con los parámetros que vienen acá. Con estos parámetros. Sencillamente los invoco. Y ya está. Ahí cierro el lettrek. Cierro el ambiente extendido. Y cierro esto. ¿Listo? Ah, bueno. Cierro el cases. Cierro el lambda. Y cierro el define. Entonces, bueno. Aquí podemos ejecutar. Y yo puedo hacer búsquedas sencillas. Por ejemplo. Apply M. En el ambiente E. Busque X. Quería devolver. De acuerdo a esta definición. Búsqueme a X. Quería devolver. Según esa búsqueda. Uno, ¿no? Y si busco, por ejemplo, B. Quería devolverme. Cinco, ¿no? Mira, lo hace. Y si busco J. Quería depasar. Error. Error. La área de que busca, no sé cuánto. Están buscando J y no está. Entonces, muchachos, ya hice la extensión de esto. Aproveché para hacerla porque, pues, en el, en el, en los videos, pues, yo ya hago, yo ya trabajo con esa definición extendida ambiente. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen preguntas? Antes de irnos en descanso sobre esto. ¿Tienes? 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 Muchachos, antes de seguir. Pregunta, muchachos, antes de seguir. Pues, de esta pequeña extensión que le hice a la definición de ambientes, de una vez. ¿Algo, muchachos? Díganme, sí, no, lo que sea. Necesito saber si están vivos. No, por el momento no. Ok. Perfecto, muchachos. Entonces, son las 4 y 5. Entonces, nos vemos a las 4 y 20. Van a tomar un descansito, muchachos. Toca repasar el video. Exactamente. Bueno, muchachos.